¿Qué es el derbi? El punto de inflexión, siempre hablamos de partidos, pero bueno, por todo el déficit que íbamos de pocos puntos, ese sí que va a ser el partido del año, porque a partir de ahí yo creo que ya podríamos soñar con más cosas. Sí, es cierto que nosotros hemos tenido muchos picos de sierra. En la última racha, por decir un poco de partidos, si obviamos un poquito el del Cartagena, yo creo que los dos más partidos, aparte de las victorias, que tuvimos los golpes de suerte que hay que tener muchas veces, yo creo que el equipo ha ido creciendo durante el transcurso de la temporada. Y hablabais vosotros de jugadores ausentes, bueno, lo importante es eso, que al final el que juegue, que dé ese pasito adelante, que diga, míster, si me quieres quitar, tendrá que esperar otro compañero. Y me quedo volver a repetir con eso, con lo que acabas de decir, esa confianza, ese espíritu del equipo de saber lo que queremos en todo momento y por qué no soñar. Es difícil, por supuesto, lo he dicho muchísimas veces, el próximo partido va a marcar todo lo que es la temporada. No, lo acabas de resumir muchas veces, lo hemos dicho en la primera vuelta, lo que tendremos que sufrir aquí otra vez, cuando vengan otros rivales. Hay equipos que vienen y lo que te hace es darte el balón para salirte a la contra, que te equivoques y demás, ¿no? Y en ese aspecto muchas veces nos ha costado puntos. Y luego cuando juegas partidos de la parte alta, como bien dices, con un Real Zaragoza, pues al final hay el respeto mutuo de los propios jugadores. Sabe que en frente también tiene jugadores buenos, el Real Zaragoza los tiene. Hoy el Girona, por supuesto, que es un equipo, muy buen equipo, muy buen equipo que parece que no hace nada y cuando te da cuenta se encaja gol. Entonces, por eso digo, toda la cantidad de cosas que suceden en 90 minutos se trasladan en ese espíritu de fortaleza, de mentalidad. Y en ese aspecto el equipo hoy ha estado sensacional. Sí, lo he comentado con él, dice él no quiere quitar ningún mérito, se lo agradezco. No sé si lo ha comentado aquí, él ha dicho que el Zaragoza ha sabido neutralizar sus vías. En la presión, él ha hecho dos cambios de sistema, ha empezado con los tres centrales, en el descanso ha cambiado a línea de cuatro. Y el equipo nuestro, pues bueno, enseguida nosotros tenemos unos parámetros para intentar corregir sobre la marcha del partido en ese aspecto. Yo creo que sí que estás comentando que es lo del Girona, pero también es por mérito del trabajo de Zaragoza. Lo del mejor partido, en una liga tan larga ahora mismo no me acuerdo muy bien. Pero sí que es cierto que ha sido un partido en el cual hemos jugado muy bien al espacio, hemos generado. Ha podido venir ese segundo gol que no ha llegado. Sí, lo hemos comentado. Yo muchas veces le digo a los jugadores, no quiero ser repetitivo, parece que sea pesado cuando hablamos en charlas de los partidos. Claro, el anterior con el Tenerife. Este partido es importantísimo, chavales. Anteriormente habíamos jugado el de Amorevieto-Gardagena. Siempre estás porque, claro, como vienes con la rueda, pero sí que es verdad que después de las sensaciones que nos trajimos de la isla y el Girona con la dinámica que venía de tantas victorias consecutivas, el equipo también tiene su orgullo y sabíamos perfectamente de nuestra casa. Había motivaciones añadidas hoy también por parte de todo el mundo. Todas esas cosas, ese espíritu, pues bueno, se ha generado en ese clima que yo siempre he dicho, la Romalena cuando ruge, pues el rival también lo siente y el jugador crece. Y en ese aspecto estoy muy, muy orgulloso del grupo, sí. Claro, principalmente, como acabas de decir, con las connotaciones y sobre todo por esa rivalidad sana que supone jugar un derbi de Huesca-Zaragoza. Y sobre todo, pues bueno, estamos dos equipos con los mismos puntos. El Huesca creo que ha ganado hoy, tiene un punto más que nosotros. Es decir, el Huesca también estará soñando y pensando también en cotas mayores. Y pues, por supuesto que tenemos que ir allí a Huesca a intentar traer los tres puntos. Tenemos semana, ahora vamos a disfrutarlo hoy y mañana con los chavales y a partir de ahí empezar a pensar en el partido Huesca. Vamos a ver, lo bueno, entre comillas, es que él después de eso ha estado un rato más jugando. Evidentemente, cuando ya se le ha enfriado alguna jugada, pues tenemos que hacer el cambio obligado. No he hablado, el doctor está ahí un poquito manejando, pero creo que eso, pues al final serán pruebas. Pero yo espero, espero y deseo que no, porque ya hemos tenido la mala suerte también de la Quinta Amarilla de Borja. Está en el banquillo, le ha llegado el balón, el chaval, pues bueno, ha querido despejarla así, pues el cuarto, lo típico. Te cogen en ese aspecto, le sacan la Quinta Amarilla que está en un momento dulce, como hemos comentado, con el gran gol que ha hecho. Sí, es una pena, pero ha sido fortuito, de verdad, ha sido fortuito porque le cae el balón a unos niños. Es que me he girado yo en ese momento, he visto toda la fotografía, pero sí que es verdad que al hacer así, pues el cuarto ha dicho, como de pérdida de tiempo, bueno, pues igual que los nueve minutos. Al final yo estoy a favor de todas estas cosas, yo creo que para nueve minutos dura tanto, pero sí que es verdad que al final si lo que se trata es de favorecer el fútbol y el juego, pero claro, te duele en ese momento, vas 1-0 ahí sufriendo, sufriendo hasta el final. Sí, lo comentan los medios, nos ha recordado las palas y las cucharas que hablaban del mítico Raúl, ha picado un gol de genio, está muy bien. Lo que pasa es que cuando le lleguen los oídos a él, se vendrá un poquito arriba. Sí, sí, ayer vinieron el director general del club, vino y estuvo hablando con nosotros, pero bueno, fue breve porque él ha tomado una toma de contacto, pero aquí lo que interesaba era el partido de hoy y a partir de mañana si estas personas vienen por el club que conoceremos personalmente y si no, estemos en Huesca. Nosotros tenemos una obligación del equipo y evidentemente ellos cuando lleguen al club, me imagino que ya tomarán sus decisiones. Sí, hombre, claro, por supuesto, es un partido. También me acuerdo, ahora me ha venido, porque has dicho, me ha venido el día del derbi con el Huesca, la pena fue que no ganamos aquel día, pero yo disfruto muchísimo en el estadio y hoy me ha gustado, ya se ha borrado esa palabra que dije yo un día, que se sentó mal, lo del ambiente hostia. Ahora sí que los jugadores ya no sienten nada, no hay ningún reproche hacia nadie, ya no hay nada de esto y la propia afición está disfrutando y ojalá que sea una victoria de muchas en las próximas jornadas. Gracias. 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 Gracias.